Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Tenemos hoy aquí el kilomins. Bien, ¿qué vamos a hacer con el kilomins? Vamos a resolverlo, un cubo fácil, pero vamos a resolverlo por el método principiante, pero en el método principiante siempre hacemos lo mismo, que es, al final, en la capa gris, lo que hacemos es siempre colocar esquinas y luego orientarlas con el bajo izquierda, arriba, derecha. Hoy lo vamos a hacer al revés, ¿vale? Va a quedar chulo porque cambiamos el orden y hacemos algo diferente, ¿no? Bueno, vamos a romper el kilomins y nada, vamos a hacerlo entero, aunque no vamos a tardar mucho y es muy fácil. Muy fácil y os va a gustar esta manera de cambiar el orden de la resolución de la parte final de la cara gris, ¿no? Esto además se puede aplicar en cualquier cubo. Cambiamos el orden del método principiante. Bueno, lo primero, vamos a ir haciendo la cara blanca. Bueno, no tiene más historias, vamos haciéndolo, ¿no? Bueno, lo voy a explicar un poquito, pero rapidito. Por ejemplo, si nos vamos a poner la cara blanca, si ponemos la pieza debajo de donde va, esta pieza va aquí, si el blanco está abajo lo golpeamos y lo ponemos a un lado y luego siempre, siempre, lo único que hay que hacer siempre, ponerla debajo de donde va y girar la capa en la que está el blanco. Lo que pasa es que antes estaba abajo, por eso no la podíamos girar. Giramos esta capa y la ponemos. Bueno, me enrollo un poco al principio por poner estas dos caras, pero bueno, por si acaso alguien no lo sabía, ¿no? Vamos a poner esta, pues esta va perfecta, esta va entera. Vamos a buscar las otras blancas, que una está aquí. Fijaros, la ponemos debajo de donde va, ¿no? Pero como está abajo, la golpeamos y la ponemos aquí. Y ahora la ponemos debajo de donde va. Y ahora, tranquilamente, giramos la capa en la que está el blanco. Listo. Vamos a poner la otra blanca. Va aquí. ¿Dónde está el blanco? Aquí en esta capa. Pues giramos esta capa y la ponemos, ¿vale? Muy bien. Vamos a poner, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, como siempre, vamos a poner las piezas que están abajo. Estas, ¿vale? Buscamos, por ejemplo, la morada amarilla está aquí. La ponemos aquí arriba y giramos hasta que cuadre, ¿vale? Está cuadrado. Puede no cuadrar, pero ahora vemos lo que hacemos. Esta va aquí. Pero fijaros que también va a entrar bien. Perfecto. Vamos a poner otra, la azul roja. La azul roja está aquí. Vamos a ponerla en la cara de arriba, la retiramos y devolvemos esto para que no se nos rompa nada, ¿vale? Ahora la tenemos en la capa de arriba, tranquilamente. La ponemos por aquí y la bajamos. A ver cómo va. Y entra bien, ¿vale? Me está entrando todo bien. Yo quería que alguna entrara mal, pero no va a haber suerte. Estaba aquí. Vamos a ver. Fijaros. Esta ha entrado mal. ¿Veis? Está mal. Cuando entre mal, no pasa nada. La ponemos en la cara de arriba, en la capa gris de arriba y hacemos un girito y volvemos a probar. Que no entra otra vez en la capa de arriba, un girito hasta que entre. ¿Veis? Ya ha entrado, ¿vale? Bueno, vamos a poner la siguiente. que es esta, la verde morada, que está aquí. Vamos a sacarla arriba, pero para no romper nada, la retiramos y devolvemos esto, ¿vale? Bueno, pues nada, la ponemos aquí y ha entrado perfecta, ¿no? Vale. Bueno, pues ya ahora vamos a colocar las que están aquí, estas de aquí, ¿no? Las que están arriba. Para ello vamos a dar la vuelta al cubo y ya es más cómodo hacerlo así con el cubo dado la vuelta, la cara blanca arriba. Fijaros, esta va aquí, pero está mal colocada. Vamos a bajarla, vamos a quitarla, ¿vale? Y ahora tranquilamente la vamos a poner debajo de donde va y hacemos como al principio. Ahora la cara blanca es como si fuera la morada. Está abajo, la golpeamos, la ponemos a un ladito, la ponemos debajo de donde va y giramos la capa en la que está el morado. Ya tenemos puesta una, ¿no? Vamos a poner otra, la amarilla verde. Amarilla verde que está aquí, la vamos a sacar, la sacamos, la retiramos y devolvemos para no romper nada. Bueno, está como antes, la amarilla es la blanca y está abajo. Pues la golpeamos, la ponemos en un ladito, giramos la capa en la que está el amarillo y la colocamos. Otra, esta. Aquí la que hace de blanco es el azul, ¿no? Pues entonces giramos la capa en la que está el azul y la ponemos. Esta, la roja es la que hace de blanco, giramos la capa en la que está el rojo y la ponemos. Vale, creo que ya están todas, ¿no? Sí, están todas. Vale, pues ya, ya no, queda una. La verde azul que está aquí, ¿no? La verde es la que hace de blanco, está abajo, la golpeamos y la ponemos aquí, giramos la capa en la que está y la ponemos. Perfecto. Bueno, falta solamente la capa gris, ¿no? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, tranquilamente, vamos a orientar todas las piezas. Con el método principiante, abajo, izquierda, arriba, derecha. Pues abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Otra vez, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Ya hemos puesto una. Vamos a poner otra. Esta ya está, pues esta. Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Pues ya tenemos otra. Otra, esta. Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Otra vez, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha. Y solamente nos queda una, esta. Cuando oriente este, todo esto que se ha roto aquí abajo se hará. Abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba y derecha. Bueno, pues ya está todo hecho, ¿no lo veis? Vale, ahora solamente falta colocarlas, porque ya las tenemos orientadas. Es decir, hemos hecho lo contrario de lo que hacemos normalmente en el método principiante. Pues nada, vamos a colocarlas. Y es muy fácil colocarlas. Vamos a bajar una de las que esté mal. Por ejemplo, esta está mal, ¿no? Pues la vamos a bajar y la vamos a guardar aquí. ¿Veis? Y volvemos a subir. La tenemos aquí guardada, ¿lo veis? Es la pieza naranja azul. Buscamos el sitio naranja azul en el que iría, que sería este, ¿no? Pues traemos este hueco, el hueco, y lo ponemos aquí. Y ahora, tranquilamente vamos a bajar y vamos a colocar la pieza. ¿Veis? Ya está. Ha bajado otra. La tenemos aquí. Antes había bajado aquí, ya está aquí. Pero siempre bajo una pieza que va permutando de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Vale? Pero la tenemos aquí. Vamos a colocar la capa de arriba bien, como estaba, ¿no? Ya tenemos esta bien colocada y esta que la hemos colocado ahora mismo. Bien. Aquí tenemos la gris naranja verde. Pues la gris naranja verde e iría aquí. ¿Vale? Entonces, la ponemos aquí arriba y tranquilamente bajamos y la colocamos. Y ahora vuelve a permutar aquí. ¿Lo veis? Va cambiando. Ahora está aquí. Subimos esto y volvemos a colocar esto. Y ahora ya solamente queda colocar esta. Cuando coloquemos esta en su sitio, se hará todo. Fijaros, es este hueco, porque no hay otro, es este hueco que queda. Pues lo bajamos y la colocamos. Y tendríamos el cubo hecho. Voy a forzar una situación que puede pasar. Bueno, ya tenemos aquí un poco la situación. Tenemos aquí la gris, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar la verde rosa en su sitio, que sería aquí, ¿no? Trae este hueco y colocarlo aquí. Pero vamos a hacer una cosa. Imaginaros que cuando estáis haciendo esto, el hueco, vamos a suponer que el hueco rosa verde sea este, ¿no? Entonces, ponemos este, vamos a suponerlo. Ya sé que no es, pero puede ser la situación. Imaginaros que esta pieza está aquí. Entonces, esta es la pieza verde rosa, ¿no? Entonces, la ponemos encima y la sustituimos. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que pasa es que la pieza que ha bajado no tiene gris. Está aquí, es esta. No tiene gris. O sea, la que ha bajado es la pieza que no tiene gris. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque todas las grises están arriba. Bien, no tenemos que hacer nada más que seguir como estábamos. Es decir, vamos a conseguir esta pieza como si fuera gris. Como si fuera gris. Y la vamos a colocar en un sitio que esté mal, que esté descolocado. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner esta, pues aquí. Que esta está mal colocada, pues la vamos a poner aquí. Ponemos esta, bajamos y la colocamos. ¿Veis? Y subimos. Evidentemente, está mal porque esta no era gris. Pero ya hemos conseguido una cosa. Hemos conseguido bajar la pieza gris abajo. Y ahora seguimos como siempre. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Por supuesto, la capa de arriba siempre la podemos ver libremente. Esto no rompe nada. Aquí tenemos la pieza gris guardada. La rosa crema va, pues va aquí justamente, ¿no? Pues la ponemos. Bajamos y la ponemos. ¿Veis? Ya la hemos puesto. Y ahora está aquí, papel mutando, por supuesto, como siempre. Ahora está aquí. Esta pieza va aquí. Pues ponemos el hueco, bajamos la pieza y la colocamos. Y el cubo queda hecho. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Cambiamos el orden tradicional del método principiante. Venga, hasta luego. Un saludo.